Me enamoré de ti linda guitarra Me enamoré de ti linda guitarra Porque tienes forma de la mujer que yo amaba Porque tienes forma de la mujer que yo amaba Cada vez que estoy muy triste Te toco y te acaricio guitarra Entonando melodías Para la mujer que amaba Cada vez que estoy muy triste Te toco y te acaricio guitarra Entonando melodías Para la mujer que amaba Yo me enamoré de ti linda guitarra Porque tienes forma de la mujer que yo amaba Yo me enamoré de ti linda guitarra Porque tienes forma de la mujer que yo amaba Cada vez que estoy muy triste Te toco y te acaricio guitarra Entonando melodías Para la mujer que amaba Cada vez que estoy muy triste Te toco y te acaricio guitarra Entonando melodías Para la mujer que amaba Yo me enamoré de ti linda guitarra Porque tienes forma de la mujer que yo amaba Yo me enamoré de ti linda guitarra Porque tienes forma de la mujer que yo amaba No te acaricio guitarra Tu te acaricio guitarra Eso te acaricio